Hola a todos, buenos días. Bienvenidos al taller de hoy, la ciberseguridad y su pequeña empresa, organizada por el equipo de Building Business Pack en colaboración con el programa Go with Google. Go with Google ayuda a las personas a desarrollar sus habilidades, carreras y negocios, ofreciéndoles formación y herramientas gratuitas sobre habilidades digitales. Empezaré presentándome. Soy José Luis Barajas, soy analista del programa Building Business Pack, que se dedica y está comprometido a apoyar a los negocios del condado de Monterrey, a recuperarse y prosperar en relación con la pandemia del COVID-19. Me alegro mucho de que ustedes estén aquí con nosotros el día de hoy. Hoy hablaremos de la ciberseguridad, de por qué es importante para las empresas de todos los tamaños y de cómo puede usted protegerse y a sus clientes. Ahora un aviso, los próximos diapositivas son ejemplos de lo que son mensajes spam. Empecemos con algunos ejemplos de intentos de ciberataque habituales que muchos de nosotros, si no todos, hemos experimentado. ¿Alguno de ustedes alguna vez haya recibido un correo electrónico como este? ¿O la emocionante noticia de que un generoso desconocido le ha regalado un millón y medio de dólares? Senna suena demasiado bueno para ser verdad. Hay muchos variantes de este tipo de correo electrónico. En este ejemplo, el remitente quiere saber si puede confiarle 10 millones y medio de dólares. Si responde con su número de teléfono, le dirá lo que tiene que hacer a continuación. Y los ciberataques no se limitan al correo electrónico. Pueden aparecer en muchas formas de comunicación, incluidos los mensajes de texto. Los intentos no siempre son tan obvios como un regalo multimillonario, pero es posible que le pidan que haga clic en un enlace para renovar una suscripción a un servicio que tal vez le resulte ser familiar a usted. Este es un ejemplo de lo que se conoce como phishing, la suplantación de identidad cuando un ciberdelincuente se hace pasar por una marca o persona para engañarle y que realice una acción que le dé acceso a su dispositivo y a sus cuentas. A veces esas comunicaciones son amenazadoras. El remitente dice que ha encontrado contenido ilegal y vergonzoso en su computadora. Planean hacérselo saber a todo el mundo a menos que usted transfiera 13 y medio Bitcoin a su cuenta. Para quienes no están familiares con el Bitcoin, el valor de Bitcoin puede fluctuar, pero en el momento en el que se recibió este correo electrónico, el rescate era de más de 20 mil dólares Bitcoin. El chantajista da instrucciones sobre cómo hacer la transferencia de Bitcoin con una pequeña provocación. Cito, si no sabes cómo comprar y transferir Bitcoin, puedes utilizar cualquier buscador moderno. Fin de la cita. Lo mejor de todo es que ofrecen un consejo de despedida. Les sugieren cambies con frecuencia a todas sus contraseñas. No es un mal consejo. En el taller de hoy, le mostraremos algunas formas de crear y manejar contraseñas seguras para que, entre comillas, no vuelva a haberse atrapado en este tipo de situaciones en el futuro. En este taller, le explicaremos cómo mejorar la seguridad de su negocio en línea. Le ayudaremos a comprender por qué la ciberseguridad es importante para las empresas de todos los tamaños. Le mostraremos formas de protegerse a sí mismo y a sus clientes en líneas. Y le explicaremos los próximos pasos y en caso de un ciberataque. Empecemos. Todos hemos oído historias de violaciones de la seguridad informática a lo largo de los años, con robos de datos de clientes, sistemas inutilizados y acceso a datos importantes por los que se pide un rescate. A medida que crece el número de herramientas digitales, también se convierten en vectores de ataque para los delincuentes y otros malos actores, lo que supone otro reto para las empresas. Según una encuesta en línea realizada por The Connected Commerce Council en 2022, el 65% de los líderes de pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como pymes, afirman que la seguridad de los datos y la privacidad de los clientes son preocupaciones para sus empresas en estos momentos. En la misma encuesta, el 85% de los líderes de pymes afirmaron que disponer de un plan de ciberseguridad les haría sentirse más cómodos utilizando herramientas digitales para sus empresas en los próximos dos años. No se puede negar que hay malos actores en el mundo, pero al mismo tiempo hay medidas que puede tomar usted para proteger su empresa y a sus clientes y empezar a desarrollar su plan de ciberseguridad. Ahora hay que definir qué exactamente es un ciberataque. Un ciberataque es cualquier acción ofensiva dirigida contra computadoras, redes informáticas, infraestructuras o teléfonos inteligentes. Para entrar en estos sistemas, los atacantes buscan vulnerabilidades como contraseñas de él. Hay otra forma de verlo. Piensa en su computadora, teléfono y presencia en línea como en una casa. Esta casa tiene diferentes puntos de entrada, como el correo electrónico, las redes sociales, un sitio web, entre otros. Los ciberdelincuentes prueban los puntos de entrada automatizados, los ataques con código informático que llama a todas las puertas para ver cuál se abre. Al principio, puede que un ciberdelincuente no sepa o ni siquiera le importe que hay dentro de la casa. No revisan necesariamente la información de la marca o del negocio antes de atacar. Simplemente buscan vulnerabilidades que puedan explotar. Por eso es importante no descartar la ciberseguridad pensando que su empresa es demasiado pequeña para sufrir un ataque. La mayoría de los ciberdelincuentes eligen objetivos buscando señales técnicas que sugieran vulnerabilidades. Estas pueden incluir sitios web obsoletos construidos con menos seguridad, software que no se ha actualizado y vulnerabilidades técnicas en los dispositivos de los empleados. Entonces, ¿cómo puede protegerse? Empecemos con las contraseñas y la identidad. Seguramente muchos de ustedes ya han oído consejos sobre cómo crear contraseñas seguras. Es útil repasar algunos consejos básicos. Haga que sus cuentas sean difíciles de adivinar. Deben ser largas cadenas de caracteres que incluyan letras, números y símbolos. Mantenga sus contraseñas en privado y nunca las comparta con otras personas. Y utilice una contraseña distinta para cada cuenta o servicio. Utilizar contraseñas diferentes significa que aunque alguien averigüe la contraseña de una cuenta, no podrá utilizarla para acceder a otras. Un consejo adicional, asegúrese de utilizar también una contraseña segura para su red de internet inalámbrico, mejor conocido como el Wi-Fi. Quizás una forma más fácil de administrar las contraseñas sea utilizar una herramienta llamada administrador de contraseñas. Hay muchas opciones posibles, pero todas hacen esencialmente lo mismo. Le ayudan a almacenar de forma segura y completar automáticamente las contraseñas para que pueda acceder fácilmente a sus cuentas. Algunos administradores de contraseñas también pueden generar contraseñas seguras para usted. Puede encontrar diferentes opciones de administradores de contraseñas haciendo una búsqueda de administrador de contraseñas. Google tiene una opción gratuita llamada Google Password Manager. Se conoce en español como administrador de contraseñas de Google. Password Manager te ayuda a crear, guardar y completar automáticamente sus contraseñas. También puede alertarle si alguna de sus contraseñas guardadas se ha visto comprometida. Las contraseñas se almacenan de forma segura en su cuenta de Google. Usted puede obtener más información visitando passwords.google.com. Una medida de seguridad adicional que puede utilizar para proteger su identidad se llama verificación de dos pasos. Esta función también se conoce como la verificación de dos factores y autenticación multifactor o anamérica. Funciona así. Cuando usted inicia una sesión en un dispositivo o en una cuenta en línea con su nombre de usuario y contraseña, la verificación en dos pasos añade otro requisito. No puede firmar hasta que complete el segundo paso de verificación. Este puede ser un código enviado a su teléfono, una llamada telefónica que requiere un código PIN o una llave de seguridad física que debe conectarse a la computadora. Activar la verificación en dos pasos significa que la cuenta está protegida por algo que conoce su nombre del usuario y la contraseña más algo que posee físicamente, un teléfono o una llave de seguridad. Esta combinación hace más difícil que una persona no utilizada acceda al sistema. La verificación en dos pasos es útil para cualquier servicio en el que inicie sesión, como el correo electrónico o los sitios web protegidos por contraseñas. Si su empresa crea y vende servicios en línea o software, considere la posibilidad de que la verificación en dos pasos funge parte de su producto. Dar a sus clientes la opción de utilizar la verificación en dos pasos le ayudará a proteger a sus cuentas. Si su empresa utiliza Google Workspace, su administrador tiene la opción de activar la verificación en dos pasos. Si sus datos son especialmente sensibles, las claves de seguridad son la forma más segura de la verificación en dos pasos y protegen contra las amenazas de suplantación de identidad. Puede comprar una clave de seguridad a partir de unos 30 dólares o utilizar una clave de seguridad integrada de su teléfono, lo cual está disponible en teléfonos con Android 7 o iOS 10. Si utiliza las herramientas de consumo de Google, como Gmail gratuito, puede activar la verificación en dos pasos en su cuenta de Google. En cualquier caso, estará haciendo a que los ciberdelincuentes les resulte mucho más difícil acceder a su cuenta. Si usted utiliza Google Workspace, tiene una cuenta de administrador o cuenta admin, aunque solamente sea usted. Una cuenta de administrador tiene privilegios para administrar servicios, como Gmail y Google Docs, para personas de su organización, es decir, todos los que tengan una cuenta de Google Workspace asociada. Si su empresa no tiene un administrador de apoyo técnico dedicado, probablemente usted sea el administrador. Aquí tiene algunos consejos para ayudar al administrador a configurar la cuenta de Google Workspace para el éxito de la seguridad. En primer lugar, limite quién puede ver los archivos recién creados. Puede controlar quién puede ver los archivos creados por los usuarios de su cuenta de Google Workspace, sus empleados o compañeros. Desactivación de la opción de compartir enlaces. Usted puede asegurarse de que solamente el usuario que crea un archivo pueda abrirlo hasta que lo comparta explícitamente con otras personas. También puede añadir una advertencia automática si un archivo se comparte con alguien ajeno a la organización. Otro consejo. Limite la forma en que los usuarios comparten sus calendarios. Los calendarios de empresa pueden contener información sensible, por lo que quizás quiera restringir y compartir calendarios para que los usuarios externos no puedan ver los detalles de los eventos. Por último, que no le bloqueen su cuenta. Si configura un teléfono y una dirección de correo electrónico de recuperación, Google puede enviarle una nueva contraseña por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico. Puede obtener instrucciones paso a paso para administrar esas opciones de seguridad en el centro de ayuda. Visite g.co.row.workspace security para obtener más información. Perdón. El administrador de Google Workspace configura las opciones de seguridad que se aplican a todos los miembros de la organización. Pero los usuarios individuales pueden añadir sus propias restricciones. Por ejemplo, si comparte un archivo con otra persona, puede controlar si puede editarlo, comentarlo o solamente verlo. Después de compartir un archivo, puede usted dejar de compartirlo en cualquier momento. También puede controlar si las personas con las que ha compartido cambian los permisos, comparten su archivo con otras personas, y si las personas con acceso de espectador o comentarista pueden descargar, imprimir o copiar el archivo. Para saber más sobre cómo compartir archivos y carpetas, visita g.co.row.sharingpals. Ya que ha aprendido algunas formas de proteger sus contraseñas y su identidad, hablemos de proteger su equipo, sus aplicaciones y sus datos. Empecemos con algunos consejos básicos. En primer lugar, nunca deje la computadora desatendida. Incluso en su lugar de trabajo, debe mantener la privacidad de su computadora. Una opción es activar una pantalla de bloqueo. Es una función de seguridad que requiere una contraseña para acceder a los datos y programas de la computadora. De este modo, si se aleja de la computadora durante un tome de minutos, la pantalla de bloqueo mantiene la privacidad de su trabajo. Si es responsable de destruir computadoras a empleados o compañeros, asegúrense de que solo puedan acceder a los dispositivos que se les asignen. Además, las personas pueden tener acceso solo a las herramientas que necesiten para hacer su trabajo. Por ejemplo, un equipo de ventas puede necesitar acceso a los registros de inventario, pero no a los datos de nóminas. Si se limita el acceso al sistema, hay menos riesgo para la empresa si un dispositivo cae en las manos inequivocadas. Por último, asegúrense de que el hardware procede de una fuente de confianza antes de utilizarlo. Por ejemplo, si encuentra una memoria de USB en su mesa y no está seguro de su procedencia, no la conecta a su computadora. Las mismas consideraciones se aplican a los dispositivos móviles. Si sus compañeros y empleados pueden acceder a la información de la empresa a través de los teléfonos inteligentes o tabletas, considere la posibilidad de crear una política de administración de dispositivos móviles. La política podría, por ejemplo, exigir a los empleados que cifren sus dispositivos, exigir un PIN para desbloquearlos, permitir el borrado remoto de datos. Si permite que los empleados accedan a los datos de la empresa desde sus dispositivos personales, tenga en cuenta lo que podría ocurrir si el dispositivo es robado, se pierde o si el empleado abandona la empresa. Una solución es el borrado remoto de datos. Una función que permite a una persona autorizada enviar un comando que borra completamente todos los datos almacenados en un dispositivo. Esta opción puede proteger los activos de su empresa y reducir el riesgo de violación de datos. Ahora que usted conoce algunas formas de proteger su equipo, vamos a cubrir algunas otras precauciones de seguridad que pueden proteger sus aplicaciones y sus datos. En primer lugar, asegúrese de que sus sistemas operativos y software estén actualizados. Es importante utilizar software compatible que permita ejecutar actualizaciones periódicas. Cuando sea posible, active las actualizaciones automáticas para disponerles en las últimas correcciones de seguridad en cuanto estén disponibles. Revise sus dispositivos. ¿Hay aplicaciones que usted no necesita? Si es así, elimínelas. Finalmente, si es responsable usted de distribuir computadoras a sus empleados o compañeros, establezca políticas que limiten qué datos pueden almacenarse en sus dispositivos. De nuevo, si un dispositivo contiene sólo la información necesaria para que alguien haga su trabajo, hay menos riesgo para la empresa si cae manos equivocadas. Muchas de estas precauciones de ciberseguridad pueden abandonarse utilizando sistemas informáticos basados en la nube, como Google Cloud. Google Cloud impulsa a más de 100 productos y servicios, desde productos de servicios financieros hasta juegos. Si utiliza Gmail o Google Workspace, ya usted está utilizando Google Cloud, lo cual protege su información, identidades, aplicaciones y dispositivos utilizando la misma infraestructura segura por diseño, protección integrada y red global que Google utiliza para dirigir su mismo negocio. Los datos se cifran en tránsito entre las instalaciones de Google y el reposo, garantizando que sólo se pueda acceder a ellos cuando se autorice. La máxima prioridad de Google es la seguridad. Esos sistemas se someten a una verificación independiente de los controles de seguridad, privacidad y cumplimiento. Hasta ahora hemos cubierto la protección de contraseñas, identidad, hardware y aplicaciones. Ahora vamos a hablar de algunas de las formas de proteger a sus clientes y también a su empresa. Asegurar que su sitio web y proteger las páginas de web de accesos no autorizados. Restringir el acceso a la edición del sitio web a las personas responsables de realizar esas actualizaciones. Muchos sitios se editan mediante sistemas de gestión de contenidos basados en web a los que se accede con un nombre de usuario y una contraseña. Ahí es donde resultan útiles nuestros consejos sobre seguridad de contraseñas. Si la verificación en dos pasos es una opción, considera la posibilidad de activarla. Otra forma de proteger su negocio utiliza HTTPS. A veces la forma más fácil de explicar algo es mirarlo. Si tiene una computadora o un teléfono inteligente a la mano, abra un sitio web. Cualquier sitio web servirá. Y mire la URL en la parte superior de la ventana del navegador. Verá que la URL empieza con HTTP o HTTPS. Sin ponernos demasiados técnicos, este prefijo permite a los navegadores cargar páginas web. HTTPS es lo mismo que HTTP, salvo que la S significa que este sitio web es seguro. HTTPS indica a un navegador que cifre los datos intercambiados con una página web. La encriptación oculta los datos y disminuye la posibilidad de que la información sea vista o manipulada por personas no autorizadas. Añadir esta seguridad protege los datos de los clientes que se ven o intercambian a través de la página web. Esto es especialmente importante para los datos personales o la información financiera. Pero es buena idea utilizar HTTPS, aunque su sitio no maneje información sensible. Para utilizar HTTPS necesita usted un certificado seguro. Lo más probable es que su proveedor de alocamiento web ofrezca esta función. Si no lo ofrecen, puede comprar un certificado digital a una empresa que los vende. Los cuales se llaman autoridades de certificación y lo puede instalar usted mismo. Una última razón para utilizar HTTPS. Aparte de las ventajas de la seguridad, su uso puede mejorar la clasificación de su sitio web en los motores de búsqueda. Por ejemplo, la búsqueda de Google utiliza HTTPS como señal de clasificación positiva. Google Workspace incluye una herramienta de creación de sitios web llamada Google Sites. Por cierto, también está disponible como producto de consumo. Google Sites incluye automáticamente un certificado seguro. No necesita pagar web. Una vez más, esta medida de seguridad protege los datos de los clientes que se visualizan o intercambian a través del sitio web. Google Sites puede utilizarse como sitio interno o compartirse en el mundo. Usted controla quién puede verlo y editarlo. Puede obtener más información en google.com.sites. Proteger su negocio en línea no se limita a su sitio web. Otro aspecto a tener en cuenta es su proveedor de correo electrónico. Elegir un proveedor que admita el cifrado Transport Layer Security, TLS, es un paso importante para proteger su negocio y a sus clientes. Por defecto, Gmail siempre intenta utilizar una conexión TLS segura al enviar correo electrónico. Sin embargo, una colección TLS segura requiere que tanto el remitente como el destinario utilicen TLS. Si el servidor receptor no utiliza TLS, Gmail sigue enviando mensajes, pero la conexión no es segura. En caso de duda, no habrá un correo electrónico sospechoso. Y punto. El correo electrónico no solicitado se llama spam. A veces el correo spam es simplemente una versión en línea de una llamada en frío. A veces el spam puede ser un intento de ciberataque. Recuerde a sus compañeros y a sus empleados que tengan cuidado al hacer clic en archivos adjuntos a correos electrónicos, descargar archivos o visitar nuevas URL. Que nunca hagan clic en enlaces de correos electrónicos no solicitados. Que presten atención a las direcciones de correo electrónico y firmas de correos electrónicos de remitentes sospechosos. Y últimamente, que no compartan nunca información personal sobre nombres de usuario y contraseñas, números de seguridad social, números de tarjetas de crédito, etc. Un tipo común de ataque por correo electrónico se llama phishing o suplantación de identidad. En un intento de suplantación de identidad, un ciberdelecuente se hace pasar por una marca o persona de confianza para engañarle y que usted realice una acción que le dé acceso a su empresa o a sus clientes. Por ejemplo, pueden intentar engañarle que usted instale un software malicioso llamado malware que le dará acceso a todos los datos de su computadora. O pueden hacerse pasar por una empresa de tarjetas de crédito para robar su nombre de usuario, contraseña u otra información financiera. Los ataques de phishing pueden dirigirse a una persona concreta o difundirse a un grupo numeroso. Y la suplantación de identidad no se limita al correo electrónico. Puede ocurrir en diversos lugares, como mensajes de texto, aplicaciones de mensajería y sitios web. Para integrar las cosas, los ataques de suplantación de identidad pueden ser bastante sofisticados. Y las comunicaciones pueden parecer legítimas a primera vista. Veamos cómo pueden identificar los correos electrónicos sospechosos. Los correos electrónicos tan, maliciosos o no, pueden ser difíciles de detectar. Pero hay algunas señales de advertencia que pueden ayudar a tomar una decisión sobre si es seguro. Por desgracia, cada una de estas señales no indica necesariamente que el correo electrónico se ha estado. No necesito una combinación de señales, lo que le pondrá en su aviso. En primer lugar, el correo electrónico procede a un remitente que usted reconoce, compruebe el nombre que aparece. También pregúntese, coincide con la dirección de correo electrónico que esperaba usted. Si el nombre que aparece es su conocida institución financiera, pero la dirección de correo electrónico es givemeyourmoney12345.gmail.com, es una buena pista de que no se trate de un correo electrónico legítimo. Revise también el asunto del correo electrónico. Muchos correos electrónicos están invirtiendo una sensación de urgencia, esperando que actúe usted en ese momento. El correo electrónico puede incluir literalmente la palabra urgente en mayúsculas. A veces, como en el ejemplo que se muestra en la diapositiva, el asunto se advierte de un gasto inesperado. Algunos programas de correo electrónico, como el Gmail, ofrecen la opción de seleccionar una foto de identidad. Si conoce al remitente y nota la ausencia de su punto de perfil, es otra señal de advertencia. La siguiente pista. Un texto mal escrito. Esta será una decisión de juicio por su parte, porque incluso las grandes marcas pueden cometer errores ortográficos o gramaticales. Pero si la redacción es torpe, si las frases no se leen con naturalidad, es señal de que el texto del correo electrónico podría ser producto de una herramienta de traducción y posiblemente spam. Fíjese en el asunto del correo electrónico que se muestra en la diapositiva. Una factura como se ha hecho y cobraremos las cuotas 348 dólares con 60 centavos. Esto debería ser una señal de alarma a quien de que no se trate de un correo electrónico legítimo. Por último, tenga mucho cuidado con los archivos adjuntos. Nunca, nunca, nunca haga clic en un archivo adjuntos de un correo electrónico que usted sospeche que sea spam. Veamos otro intento de ciberataque. Eso es muy complicado. Eche un vistazo a estas dos capturas de pantalla. Ambas aparecen ser de Google, pidiéndole que introduzca su código de aplicación en dos pasos que le daría acceso a su cuenta. ¿Usted puede identificar cuál de estos dos es falso? Aquí tiene un vistazo más cerca de la versión falsa. Lo primero que notará es que no reconoce usted a esta persona. Hemos dejado caer una pista utilizando remitente de reconocido como dirección de correo electrónico. Además, no hay ninguna foto de perfil asociada a esta dirección de correo electrónico. Otra pista que podría ayudarle a identificar una falsificación. La pista que lo confirma es la URL. Es realmente complicado porque a simple vista aparece que está usted en https-accounts.google.com. Esta es una URL de Google, pero si mirá aún más cerca, verá que el siguiente carácter después de .com no es una barra oblicua. Eso es lo que vería si el nombre del dominio acabará con el .com. En lugar de la barra oblicua, la URL contiene con . es https-com.tn. Esto no es una URL de Google. El producto del correo electrónico de Google, Gmail, proporciona un alto nivel de seguridad, protegiendo a empresas y usuarios de spam, los ataques de phishing y el malware mediante el filtrado del correo electrónico dañido. Se calcula que Gmail bloquea 10 millones de correos electrónicos de spam cada minuto y 100 millones de intentos de suplementación de identidad al día. Gmail está disponible como producto gratuito para consumidores y también impulsa Google Workspace, una suite de productividad creada para empresas. Las cuentas de Google Workspace también incluyen un servicio gratuito opcional llamado Protección Avanzada. Las personas que tienen cuentas de riesgo, cuentas que contienen archivos especialmente valiosos o información sensible, deberían considerar la protección avanzada. La protección avanzada requiere una clave de seguridad para explicar su identidad y acceder a su cuenta de Google. Tendrá que comprar una clave si usted no tiene una. Su precio varía, pero generalmente cuesta unos 30 dólares. La protección avanzada es diferente a la verificación de dos pasos, porque el segundo paso es siempre una clave de seguridad física. Además, limita el acceso a aplicaciones de terceros a sus datos. Realice comprobantes más estrictas de descargas sospechosas y refuerce la seguridad de la recuperación de cuentas para ayudar a evitar accesos no autorizados. Google recomienda firmemente que se inscriban periodistas, activistas, ejecutivos de empresas y personas implicadas en elecciones. En pocas palabras, piense antes de hacer clic. Por último, consideremos este problema. Más vale prevenir que jurar. Esto es válido para la mayoría de las cosas de la vida, incluida la ciberseguridad. Es importante tener un plan listo por si detecta usted un problema de seguridad. Un plan de respuesta a una violación de datos describe quién está a cargo y quién es lo que va a hacer si una persona no utiliza de o robar datos sensibles o por pidenciales. Este plan de respuesta puede proteger los activos de su empresa, garantizando que se actúe con rapidez y las cosas van a dar. Por ejemplo, en el caso de un ataque de ransomware, en el que los ciberdelincuentes roban datos sensibles y luego exigen un rescate por su devolución, un plan de respuesta sólido incluiría asegurarse de que tiene usted copias de seguridad recientes en los datos. Dedique tiempo a desarrollar un plan claro por adelantado para que todo el mundo entienda qué pasos hay que seguir si se produce un incidente de seguridad. Otro paso que usted puede dar para proteger su equipo, software y sistemas es crear un registro de sus activos tecnológicos. ¿Qué plataformas, herramientas y software utilizan? ¿Qué cuentas, como en las redes sociales, tienen? No olvide incluir a los proveedores y clientes así como a sus empleados. Durante su inventario, también podría descubrir software obsoleto, un objetivo potencial para los ciberdelincuentes. Responder a esas preguntas le ayudará a elaborar un inventario de activos, un paso importante para mejorar su seguridad. No querrá entrar a sus empleados en seguridad mientras sufre una brecha de seguridad. No se espere. Podría designar a alguien de su empresa como persona responsable de las políticas de seguridad en línea y de enterar a los empleados. Podría crear un sitio web interno de entrenamiento en el que se están disponibles información y recursos sobre seguridad. El entrenamiento y los recursos son un buen comienzo, pero es igual de importante asegurarse de que su empresa tiene una sólida cultura de seguridad. Los empleados son la primera línea de defensa. Lo ideal es que se sientan cómodos informando de preocupaciones o errores sin temor a ser culpados. El caso de violación de seguridad, el objetivo es identificar y resolver el problema y evitar que vuelvan a producirse problemas similares sin acusar a nadie. Puede crear una cultura de la seguridad al hablar de la seguridad con regularidad, motivar a los empleados para que compartan sus preocupaciones y asegurarse de que los líderes de su empresa son un modelo de buenas prácticas de seguridad. Piensa en la cultura de seguridad de su empresa. ¿Cómo es que usted puede llegar a la escuela? Consideré este escenario. A pesar de sus mejores esfuerzos de seguridad, aún es víctima de un ser ataque. Tal vez hizo clic sin querer un enlace de correo electrónico de phishing o su cuenta fue pirateada. Tal vez ni siquiera sepa cómo se violaron sus sistemas, pero notó actividad sospechosa en su cuenta. Si incluso sospecha que la hayan atacado, debe tomar medidas proactivas inmediatamente. Empiece por contar lo ocurrido a su departamento de informática. Para muchas pequeñas empresas, el departamento de informática es usted. Póngase en contacto con todos los servicios financieros en los que usted tenga cuentas, incluyendo bancos y empresas de tarjetas de crédito. Compruebe atentamente cualquier actividad que no reconozca y reclame cualquier actividad fraudulenta. Cierre o bloquee cualquier cuenta que sospeche que pueda haber sido comprometida. Compruebe en su nombre de crédito. Si hay algunas nuevas que no haya abierto usted, puede solicitar un informe de crédito gratuito a una de las tres agencias nacionales de información crediticia cada 12 meses. Denuncie cualquier cuenta fraudulenta o préstamo que no reconozca. Considere la posibilidad de proteger su crédito colocando una alerta de fraude o congelando su crédito. Una vez asegurada su información bancaria y crediticia, denuncie el ataque a los organismos competentes. En primer lugar, presenta una denuncia ante la policía local para que quede consciente oficialmente el incidente. El siguiente paso es presentar una denuncia ante el Centro de Denuncias de Delitos de Internet y 3C del FBI. Los ciberdelitos denunciados aquí serán investigados y remitidos al organismo competente. Para presentar una denuncia, visite www.ic3.gov. Si la violación de seguridad implicó fraude, estafas o malas prácticas comerciales, pónganse en contacto con la Comisión Federal de Comercio, FTC, en www.reportfraudftc.gov. Si detecta alguna actividad fraudulenta en su informe de crédito o tiene algunos motivos por creer que alguien está utilizando su número de seguro social, también puede presentar una denuncia por robo de identidad en www.idtheft.gov. Según la situación, los pasos que tienen que tomar usted deberían de variar un poco. Si usted sufre un ataque de Ratsware, debe desconectar inmediatamente de su red el dispositivo afectado. Si se han robado o puesto en peligro datos, debe tomar medidas para proteger su empresa e informar a los clientes que si sus datos se han sido afectados. Independientemente del tipo de ciberataque que haya sufrido, es inteligente que cambie sus contraseñas. Si sus equipos o sistemas se han visto comprometidos a casa de un software malicioso, puede que necesite buscar asistencia técnica profesional. Hago una búsqueda de proveedores de la asistencia de seguridad administrativa para ver opciones de empresas que puedan ayudarle. Y vigile continuamente a sus cuentas de crédito y financieras. Vamos a recapitular todos los temas que hemos tratado hoy y echar un vistazo a algunos recursos adicionales de Probitum. En primer lugar, emplee contraseñas seguras y únicas para todas sus cuentas. Considere la posibilidad de utilizar un administrador de cuentas. Utilice la verificación en dos pasos siempre que sea posible. Mantenga seguros sus equipos, incluyéndolos sus dispositivos móviles. Noten a su sitio web utilizando HTTPS. Utilice un proveedor de correo electrónico seguro. No espere a que se produzca un ciberataque para averiguar si lo que tiene, lo que tiene que hacer. Haga un plan y crea una lista de sus activos tecnológicos. Y por último, haga que sus compañeros y empleados se impliquen desarrollando y fomentando una cultura de seguridad. Puede obtener más información sobre la seguridad en línea visitando el Centro de Seguridad de Google. Desde aquí puede acceder a funciones como la verificación de dos pasos, la eliminación automática de dos actividades de la web y de la aplicación, la configuración de controles parentales para mantener a su familia segura en línea, la ejecución de una comprobación de seguridad de la cuenta y mucho más. Para acceder al Centro de Seguridad, visita safety.google. Si le gusta las reacciones de video, suscríbase al canal de YouTube de Grow with Google en youtube.com diagonal grow with google. El canal publica regularmente nuevos videos sobre temas que pueden ayudarle a desarrollar sus habilidades, su carrera profesional y su negocio. Si está pensando en empezar una nueva carrera, conseguir un trabajo competitivamente bien pagado o adquirir habilidades para crecer en su carrera, eche un vistazo a los certificados de carrera de Google. Los certificados de carrera de Google pueden ofrecerle un camino hacia los puestos de trabajo más demandados por los principales empleadores que actualmente están contratando personal. Puede obtener un certificado y prepararse para una nueva carrera en un campo de gran crecimiento en menos de seis meses, incluso si no tiene experiencia relevante. Aprenda su propio ritmo y completa el programa en línea de sus propios términos. Hay certificados disponibles para análisis de datos, apoyo de informática, diseño de la experiencia de usuario y gestión de proyectos. Para empezar, visita grow.google.com diagonal certificates. Grow with Google es una iniciativa que prepara a las personas a trabajar, encontrar trabajo y hacer crecer sus empresas. Quienes buscan trabajo pueden desarrollar sus habilidades para buscar nuevos trabajos y avanzar sus carreras. Los maestros pueden aprender a incorporar la última tecnología tanto dentro de la como fuera de la clase. Los propietarios de pequeñas empresas pueden desarrollar su presencia en línea y encontrar nuevos clientes. Las empresas nuevas pueden aprender y darles sus ideas, la visibilidad que necesitan para lograr el éxito. Y los desarrolladores pueden perfeccionar sus habilidades y adquirir otras. Para obtener más información, visita google.com diagonal grow. Muchas gracias por asistir al taller del día de hoy. Valoramos mucho sus comentarios y les agradecemos que le indicaron un aumento de personas subidas. Pueden acceder a la encuesta en g.co diagonal grow diagonal feedback o utilizando la cámara de su teléfono móvil para escalar el código QR que aparece en esta diapositiva. Hagan clic en el banner que aparece para acceder a esta encuesta. Gracias de nuevo. Que pasen muy buena tarde.